El Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo Laredo realizará la ceremonia de graduación de nueve médicos que cursaron el ciclo 2014-2015 en las unidades de medicina familiar número 76 y 78 de esta localidad fronteriza. Los egresados cursaron la especialidad de medicina familiar. El doctor Villegas Leyva expresó que para el instituto es de gran importancia la formación de médicos especialistas en sus propias unidades. Para Líder TV, Pavel Morfín.